cómo vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual voy a fumar bueno voy a vapear te molesta a mí no estamos grabando ya pero bueno si a mí me gusta hacer las cosas diferentes que sales así si vas a vapear y vapea lo que haga todo el mundo me pregunta en general todo el mundo siempre lo que pretendemos es tener una marca premium o sea el concepto premium es que yo hago lo mismo y cobro 25.000 veces más y además me ven como un referente quizás sea ese lo que yo entiendo como concepto premium pero tienes tiene su miga es difícil 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 no es fácil o aparentemente no lo es yo no lo veo así después de mi experiencia profesional pero pero y requiere y no hay tampoco una supongo que no hay unas reglas por eso hoy hoy traigo aquí en este canal a una experta en esto a laura laura goler que es experta precisamente en transformar marcas y hacerlas premium bueno pues bienvenido a este vídeo cast mi nombre es juan javen cual llevo desde el 88 marketing y hablo pues de marketing sobre todo b2b empresa empresa pero en general de marketing porque me gusta laura cómo estás muy bien y gracias por haberme invitado estoy encantada y bueno sí soy una experta digamos que viene un poco como por accidente aquí ya llevo por accidente a marcas premium empiezo con mi trayectoria un poco con marcas siendo comercial para grandes marcas trabajen en donacaran trabajé en quicksilver trabajé para marcas como nautica jeans como samsonite black label desde muy jovencita desde los 19 años y luego ya también es verdad que mientras tanto yo me formaba en arte en cultura visual sobre todo en arte en diseño en interiorismo y todo esto me viene un poco a convertirme a en directora de arte entonces la dirección de arte sobre todo especializada en un premio en marcas que van un pasito más allá vale entonces bueno el premio realmente llega después de mucho bagaje mucha cultura visual mucho visitar museos mucho trabajar con marcas y marcas que quieren dar un plus a sus clientes sobre todo el premio me sobre todo es fijarte en tu cliente y la necesidad de tu cliente si tu cliente llega un momento en su vida en el que ha llegado a un tope de marcas estándares y quiere más exclusividad un servicio más detallado más digamos más acotado y sobre todo quiere tener la sensación de estar o pertenecer a un club bastante exclusivo ahí es donde llegan las marcas premium las marcas premium realmente lo que lo que dan es un valor añadido y evidentemente aumentan el valor percibido de sus productos comunicándose como tal vale entonces el cliente llega a la marca con la percepción de que está pagando un precio correcto y las expectativas son muy buenas respecto a esa marca evidentemente luego esa marca tiene que dar el resultado que el cliente espera es un yo quiero uno supongo laura goler es experta en lo que hace precisamente me decías que conviertes una marca con el de concepto premium yo creo que a todos nos queda claro lo que vamos a ver en este vídeo cast es cómo hace laura goler cómo transforma una marca cuál es el itinere cuál es el camino qué tips y hacks nos puedes dar si no nos tienes que matar nos lo cuentas algunos tips por lo menos y sobre todo si el background de laura es visual es arte es conocimiento de estar en marcas muy potentes con mucho premium luego al final somos un conglomerado todo lo que hemos aprendido y luego aportamos nosotros a eso no pero tú transformas marcas normales aparentemente que podrían pasar desapercibidas algunas incluso zarrapastrosas y las formas en marcas yo quiero uno yo quiero estar bien esto es una marca diferente etcétera etcétera si tuviéramos que empezar la obra goler con una marca cuéntame cuál sería el proceso hoy para transformar una marca de una empresa en algo premium en algo que realmente destaca sobre los demás y en el cual puedes además cobrar mucho más porque das más valor primero de todo decir que es mejor empezar ya con una marca premium de inicio vale si no es el caso si ya estamos funcionando con productos no de para grandes masas lo ideal es crear el producto premium y trabajar sobre todo la comunicación en nichando ese producto premium y trabajando y apostando invirtiendo todo el capital en ese producto que nosotros estamos lanzando vale y ese producto es el que nos va a derivar es el que nos va a dar el salto de acuerdo entonces una vez hemos creado ese producto premium evidentemente tenemos que separarlo muy bien de los demás productos para la gran masa y el proceso que será que ese producto vaya encaminando o abriendo camino a los demás productos para que se vayan convirtiendo vale no sé si me no sé si me realmente es entiendo que hay dos dos maneras oye yo parto de cero y creo que quiero crear un producto premium esa quizás es la más fácil y otra es ya ya tengo detrás un bagaje de años o de productos y queda de repente quiero decirle al mercado que no que soy premium esa es la segunda la que hacías referencia imagino exacto si como el cambio de una empresa hacia premium o una de una marca hacia premium general digamos es un proceso lento tienes que empezar un poquito con pequeñas cápsulas no entonces cuando creas ese producto premium estableces la imagen el branding para ese producto premium ese producto premium es de extrema calidad evidentemente el premio en parte de que el producto ya es de por sí muy muy bueno no ahora hay que darle ese valor percibido con el branding entonces cuando este producto ya tenemos confeccionado al producto la estrategia de branding y la estrategia de comunicación evidentemente después la marca va mutando con ese producto o sea se apoya en ese producto para ir mutando poco a poco entonces también es verdad que aquí ya empieza un poco también el trabajo de branding de la marca genérica o de la marca paraguas empieza después un desarrollo y decir bueno pues vamos a apostar para que nuestra marca entera sea premium entonces vamos a intentar cambiar poco a poco nuestros nuestros demás productos no me encanta pero todo empieza no no perdón no me encanta la hora porque la palabra producto rebosa en tus palabras y es lo que yo siempre he dicho porque el marketing es más producto que promoción si tienes un mal producto ya puedes promocionar que al final alárgate si tienes un mal producto vete vete de ahí o sea no nos no estás no estás apostando producto barato intentar hacerlo como premium porque eso al final pues una chinada que se dice según qué sitios no exacto es que es una chinada trabajar el producto trabajar el producto trabajar el producto y luego claro y promoción pero claro exacto parte todo parte del producto siempre siempre lo digo todo parte del producto tú ya puedes tener un muy buen producto vale que si no no luego no lo sabes comunicar quizás tengas capacidad de funcionar con ese producto pero si tú ya no tienes un buen producto de base por mucho que lo comuniques bien y que quieres hacerlo premium y tal es un fraude eso es un fraude es lo que yo llamo fraude es el chinís es la chinada que tú dices no laura en curiosamente no sé si al enfocar en tu en tu opinión si tuvieras que decir oye yo voy a hacer que tu marca como persona como empresa con tu producto que es por donde empezamos es el producto y luego la marca ya por si va cogiendo tu empresa sea idolatrada como tal como un premium o sea apple no sé las marcas que has dicho algunas de ellas son totalmente premium las marcas de perfumes todo lo que viene de parís la moda y mucho premium en cuáles son los pilares de eso uno es el producto está claro seguramente otro sería la la promoción y determinados canales y determinadas determinadas maneras de comunicar el precio sería otro otro pilar yo siempre digo que Cartier nunca nunca ni siquiera en la crisis del 2009 podía hacer aquello de rebajas ni poner dos por uno sino que baja automáticamente el valor de la marca y se va a tomar viento hay un hay un hay una anécdota brutal de y es y es verídica porque las anécdotas a veces las cuenta uno y parece que se las inventa no pero está real es verdad es del CEO de rolex meses antes de la pandemia además en una en una en un evento estaba por ahí pues el CEO de rolex y uno se le acercó y le dice oye y y cuáles son una pregunta después una pregunta cuáles son las tendencias en en relojes para los próximos próximos años porque claro el tío debía pensar el smartwatch el reloj tal y el tío le dijo yo es que no vendo relojes no no yo vendo artículos de lujo obras de arte vendo algo escaso vendo algo premium algo artesanía el vende artesanía echa lujo ahí está pero esos pilares el producto el pricing que la promoción y tú crees que pesa más el producto evidentemente no supongo que vayamos al precio el producto para mí el producto para mí es el 50 por ciento para mí y yendo y luego y otro producto lo que se llama de premium y ahora salgo es enfocado con la película al mundial ahí está en la palabra producto a veces dices premium o sea debe ser caro eso eso es así o no es así un producto premium es caro concepto de precio real como concepto debe ser no 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 la palabra caro no está establecida para el producto premium el producto premium es un producto que aporta valor y ese valor es lo que hace aumentar el precio del producto es decir ese producto no es un producto a secas no es un café sin azúcar sin por ejemplo el grano de chocolate sin la cucharilla sin el cristal sin la vajilla bonita el premio es toda esa vajilla todo ese detalle ese esa experiencia que tiene la persona que entra al local y se toma ese cafetito tan lindo tan bonito tan exclusivo preparado exclusivamente para él con su nombre eso para mí es el premium el café a secas sin azúcar sin el chocolatito sin la tajita bonita sin el espacio bonito eso no por lo tanto el premium no es caro simplemente estás aportando un valor al producto y al servicio y sobre todo la experiencia de usuario eso para mí es súper importante una cosa es la comunicación el branding el precio sí que es lo que lo hace premium y tal la otra es la experiencia al usar al abrir al recibir ese paquete al comprar tú en el momento en que entras en la tienda y haces este recorrido eso ya es premium vale entonces la experiencia para mí de usuario es la que ya da el colofón vale porque eso es lo que crea memoria y es lo que eso es lo que crea el deseo la seducción eso es lo que te te persuade te seduce te es sexy eso es lo sexy del premio no y además eso tiene un valor porque las cosas perfectas y bien hechas tienen un valor añadido no pero ese valor tiene una justificación es decir no son caras estas estas cosas o estos servicios al contrario están aportando un valor a tu vida y además están aportando belleza bienestar y además una sensación de pertenencia a ese momento a esa sensación que estás teniendo estás perteneciendo a ese momento como yo digo siempre es curioso no pero cuando tú vas a un restaurante poniendo un poco el ejemplo valoras un café no es lo mismo el café efectivamente el tema del valor hacerle un café en un polígono que ese mismo café tomártelo pues en la primera línea de una puesta de sol en ibiza o donde es rodeado de camareros que van pulcramente vestidos donde además la música es clásica no huele esa fritura ese café es diferente claro es que eso es el factor premio 1 a 5 no es el valor de las cosas lo que hay que tener claro evidentemente tú del café de la del polígono es un es puro tránsito ese café no si es bueno además es fantástico pero es puro tránsito sin embargo cuando vas a vivir una experiencia no te no te molesta pagar eso no sé si me explico o sea que le molesta pagar estar delante del mar que y cree que le han pegado una clavada por ese amor que se ha tomado no ha entendido nada vale igual público objetivo que también entraremos evidentemente evidentemente pero es que el premium ya te digo no es caro los de la palabra no podríamos tiene un valor añadido o sea tiene más valor para mí en vez de caro diríamos que tiene más valor que es muchísimo más difícil porque cuando yo hacemos un producto o nuestros clientes yo soy consultor de marketing como sabes entonces cuando cuando trabajo el producto primero trabajo el cliente quién es que necesita es muy fácil cuando es algo básico o sea comer pan vende pan en wifi pero hacerlo premium ya operan otro tipo de valores no es saber estar eso es otro tipo de historias que lo que hace difícil realmente pero un producto premium como tú has dicho la obra y te lo tomo es no es la experiencia incluso en la experiencia también va el olfato el oído la vista el sentirse a todos los sentidos todos no puede pasar como ir siguiendo un poco el ejemplo no ir a un restaurante y que y que bueno pues que huele a fritura por mucho que te sirvan un michelin o un estrella michelin o te sirvan un platazo o el plato está sucio o o que huela mal o que veas a los camareros discutiendo o que no sea lúgubre a veces pagas eso pero el concepto premio va más allá de todo eso hablando de público hay una hay un silogismo a ver si me lo compras en hay una estadística que dice que en eeuu el 80 por ciento de la riqueza la tienen gente de más de 60 años hay otro dato que es que la pirámide de edad por lo menos en españa pero en general en europa también nos hacemos viejos para gente menos joven y más vieja luego la gente que es más que va en un estadillo de gente de digamos que 45 para arriba por decir alguna fecha algún dato cada vez más en los próximos años va a tener más dinero y serán más porque él no hay natalidad entonces el premio va enfocado a gente de más de 45 en general cuál es la edad cuál es un poco el target o supongo que es lo para mí para mí sí para mí sí claro pero no no depende exacto depende de cada idiosincrasia de marca no de producto pero evidentemente cuando alguien tiene un bagaje y ha probado multitud de productos y ha sido consumidor durante un largo tiempo y ha tenido una cultura con el consumo puede apreciar el premio digamos el cliente que tiene 20 años y apuesta por el premio quizá no sabe nada del premio quizás apuesta porque los demás o porque lo ve no pero el que valora realmente el premio y se casa y fideliza con el premio es el que tiene a partir de 40 a 45 años el de antes todavía está investigando con el consumo y está está ensayando y equivocándose no sea un tipo de cliente muy exigente es aquel que ya ha pasado por un bagaje vital y por un bagaje laboral incluso de consumo y puede valorar sin embargo y además que ahora mismo no hay tantos productos premium como antes o sea los productos premiums que existen ahora son productos que han formado parte de la vida de las personas durante casi 60 años antes entonces ahora mismo se están generando volviendo viejos se están volviendo viejos pero no pero todavía siguen actuales porque porque si el producto que sigue estando en la vida de las personas como premio es porque se valora precisamente el servicio la innovación sobre todo ejemplo apple apple también es un servicio premium es un producto premium pero que va innovando no entonces pero llega a formar parte de nuestras vidas desde hace un montón de años entonces la gente de 20 años todavía no se puede casar con porque está es muy es muy infiel digamos sin embargo la gente de 40 40 y pico son más fieles y pueden valorar más creo este tipo de productos o este valor añadido esto esto acabas de decir nosotros hacemos planes de marketing en b2b pro y una de las de los puntales de del plan de marketing es la propuesta de valor o sea el elemento diferencial en general ya voy por donde vas tú quiero decir en general si yo quiero resaltar sobre mi competencia tengo que resaltar algo que sea una propuesta valor diferente y yo siempre voy a buscar el tiempo de la empresa está claro que si yo te digo que estoy desde 1854 es diferente que si te yo soy desde el 2001 porque porque te genera confianza te genera el conocimiento te genera premium quizás no es el tema de cuánto tiempo hace que está esta empresa haciendo esto viene a ser un poco la experiencia que también nosotros nos aporta a esa confianza y es verdad valor valor al final es valor y es una propuesta que en el plan de marketing resaltamos siempre porque yo creo que es así la gente joven es muy mercenaria y tiene muchos impulsos y de hecho la gente joven se deja seducir por la cantidad de impactos sin embargo la gente mayor sabe seleccionar dentro de los impactos lo que le da confianza sabes nosotros buscamos más confianza la gente más mayor buscamos un poco más de confianza digamos confiar más en la persona y los los locos vendiañeros son los milenials que son maravillosos locos son más drogadictos ahora apruebo están de sintéticos digamos de ahora apruebo esto ahora apruebo lo otro tal tal luego ya voy a ver pero yo voy voy tratando porque necesito experimentar necesito impulsos rápido es más fácil de fidelizar que uno que no es premium o sea que totalmente totalmente una ventaja es el premium está clarísimo si yo hago un esfuerzo en convertir mi marca a mi producto mi producto o sea mi marca luego en algo premium me será más fácil que me recompren porque marketing a veces no es que te compren sino volver a vender que te voy a activar el cliente la durante durante muchos años 10 años y que siga comprando un rolex o a esa marca por por fidelidad cosa que las marcas que no son premium es de usar y tirar entonces el barato es diferente apostar por la diferenciación del premium es sin duda una buena y ahora que ahora que juanjo ahora que apuntas en eso que tienes toda la razón el valor añadido del premium es que es mucho más sostenible a un premium que un low cost o un producto de masas y tienes que ser diferente y ahí está claro la sostenibilidad sobre todo porque tú sabes que compras un producto que va a estar en tu vida mucho tiempo y además es sostenible porque no es comprar usar y tirar al final y además también es verdad que para las empresas tener productos premium les conlleva muchísimo más trabajo o sea no es decir oye voy a apostar por las calidades sólo de producción o de fabricación cuando voy a dar un servicio post venta voy a tener personas extremadamente educadas al teléfono voy a tener personas voy a digitalizar lo poco que pueda digitalizar pero todo lo demás va a ser factible táctil va a ser experiencial sabes el producto digital es menos premium el producto que las empresas que hacen productos tangibles no más pero hay que trabajarlos hay que trabajar muchísimo en el producto premium no es aquello lanzar un producto premium subir el precio y ya está no no hay toda una serie de envoltorio el envoltorio a veces somos realmente eso lo que hacemos nosotros en marketing y bueno tú y profesionales del marketing lo que hacemos es ponerle la cajita y la etiqueta y al final es todo un poco lo que es lo que envuelve a esto no vayamos a la comunicación luego lo haremos de tendencias y luego a los hacks a todos los que estén escuchando te escuchando a laura goler que es experta en en transformar una marca una marca premium también lo que te voy a decir es que claro hablar genéricamente no estamos delante un cliente donde podemos preguntarle 200 mil cosas pero en general háblame de los canales ahora si hablamos en comunicación no el cómo comunicamos también es importante pero qué canales crees tú que son más adecuados en general insisto para poder dar esa imagen premium el primero de todos si tenemos un producto tangible es todo lo que es el producto en sí el packaging la tipografía el trabajo de branding vale ese es un canal vale vale luego tenemos los canales digitales vale los canales digitales ya sabemos todos cuáles son es tu propia web vale la imagen de tu web y que todo lo que el tráfico que viene de tu web viene nuevamente de las redes sociales pues desde las redes sociales normalmente deben ser las redes sociales premium a digamos por excelencia o que cuidan más la imagen hay una serie de canales por ejemplo que para mí no son válidos para el premium uno sería por ejemplo tiktok o snapchat snapchat no por ejemplo para mí eso no eso no serían canales óptimos para lanzar una marca premium a los canales digitales vale luego tienes bueno por ejemplo tienes todo que es la parte física la parte de papel de papelería de implementación de bugs internos de la empresa de catálogos puntitarios lo que es el interiorismo por ejemplo si tienes una empresa física el interiorismo fue un factor importante en los valores de los sentidos el olfato la vista el tacto el gusto tal está en en dentro del de tu local no y está también en el producto y luego los canales pues podemos también apostar por la televisión pero la televisión para mí está totalmente obsoleta porque la televisión te cuesta mucho dinero muchísimo dinero es muy buena porque no segmenta y exacto estás tirando a discreción vale entonces yo yo por ejemplo para mí uno de los canales muy óptimos para premium es instagram porque cuida muchísimo la imagen además todo el mundo está en instagram además el cliente premium tiene mucha capacidad para comunicar en instagram para mí es una buena vía de comunicación premium en instagram porque trabajas con la foto con la imagen trabajas con el reel con el vídeo y ahí es donde puedes apostar sobre todo para que el lenguaje premium se falte se note en una web también pero la web normalmente no la sueles tocar tan a menudo y no das contenido y no interaccionas mucho en la web así que instagram para mí es un canal ideal para eso una duda que tengo leí en una ocasión y además era un informe de un de un estadounidense y también está basado en un informe japonés que decía a la hora de cómo comunicar una marca premium que las grandes marcas usan por ejemplo los colores fríos las grandes marcas usan el no usan la aglomeración o sea quiere decir que si un anuncio tiene que haber un solo bolso hay un solo bolso no hay 800 incluso que las determinadas tiendas del bbutón etcétera etcétera bajan la temperatura porque la frialdad y la distancia tanto en la comunicación como en las tiendas físicas te generan como ese no no lo digo correctamente no era la palabra premium pero la idea era esa la idea era si soy distante frío único soy como inalcanzable y eso es un recurso es un recurso psicológico digo como es inalcanzable es premium es una cosa no es fácil de conseguir es así es eso que es maravilloso sí sí es que es así que tienes toda la razón de hecho me suena a poesía que suena un poco diferente el decir o sea la frialdad es poesía no no la poesía es lo que acabas de decir es decir cuando tú tratas el producto como si fuera el único del mundo mundial para ti lo cuidas le das esa exclusividad de decir lo cuido como si fuera una pieza de museo observable pero además es usable vale o sea es esa sensación de estar en tiendas que son museos quizá te dará la sensación de frialdad y de distancia pero en realidad está tratando el producto como se merece no lo está apilando no lo está no lo está comparando con los demás lo está aislando para que te lo mires desde todos los puntos de vista y esto que lo huelas a mí lo puedes tocar evidentemente pero lo trata como producto único y para mí eso es lo que hace entendible y más sintética la imagen en el cerebro y la imagen en el corazón o sea cuando a ti te entra algo es porque lo ves desde todas las perspectivas como una pieza de museo o una estructura al final si tratas a tu producto así él estás dando la oportunidad de darse a conocer desde todos los puntos de vista y así yo creo que es mucho más pregnante el producto vale que no que no que esté en un bazar decíamos que queríamos un poco que nos contarás algunos tips o algunos hacks la pregunta que te haría realmente directamente y de manera coloquial es que le aconsejarías a alguien por ejemplo como yo o a una empresa que tuviera que vendiera cualquier cosa o servicio que cuál sería tu primer consejo o tú y luego tu primer tipo o tu primer hack para decirle si quieres realmente convertir tu marca tu total en algo premium puntos suspensivos cuál sería ser el primero segundo consejo ya te pido dos bueno el consejo si quieres conseguir tu marca premium el primer consejo que te daría es realmente creer y crear que ese producto es premium vale y después pensar que a partir del premium llega a una dignidad personal muy importante es decir cuando tú tienes un producto premium le dedicas el tiempo suficiente como para darle un valor añadido y que se perciba como premium y además le puedes aumentar el valor a nivel de precio de intercambio monetario entonces cuando tú te ganas mejor la vida puedes dedicar mucha más pasión a lo que tú estás haciendo y cuando vives dignamente puedes dedicar de una forma más más te puedes afrontar de forma más feliz tu trabajo no entonces el premio empieza desde que el producto lo creas premium y tal pero sobre todo para dar más valor al producto apostar por el cliente y apostar también por darle dignidad a tu vida Laura goler experta en transformar marcas en productos premium me quedo con lo que has dicho producto sostenibilidad y sobre todo bueno ese círculo que al final si das calidad y valor a largo plazo sostienes el cliente y que apuesta por el valor y no por el precio evidentemente es una manera de diferenciarse fundamental yo creo que es fundamental para tener una opción de estar a largo plazo en el mercado Laura te pueden encontrar supongo que es lauragoler.com pero cuál sería un poco la red que recomendarías para seguir tus porque yo te sigo y de ahí por eso hemos contactado y me encanta lo que haces cuál sería la red que tú dirías imagínate vas a hacer Instagram pero cómo te pueden localizar para ver un poco tus consejos etcétera bueno yo de contenido de valor en Instagram y luego aparte en mi web que está en construcción tendré el apartado de blog muy bien trabajado con esos artículos mi contenido de valor estará sobre todo en la web y en Instagram y luego tú me recomendaste como buen profesional que me abriera YouTube y LinkedIn así que quizás en el futuro cuando tenga más tiempo porque no lo tengo abriré estas posibilidades no nos da para tanto pero voy a hacerlo voy a hacerlo cuando tenga más equipo y cuando tenga más posibilidades seguiremos por allá Laura Goler gracias por estar aquí en este canal que habla de B2B y has hablado de B2B por supuesto de B2B en tema de Premium gracias y nos vemos la próxima chao gracias a ti Juanjo un beso muy amable chao suscríbete en comovender.info y ponte al día en marketing orientado a ventas consultoría y mentoría en marketing juanjoamengual.es